¡Suscríbete al canal! Así es, bien contentos, nos despedimos del programa del día de hoy, lo esperamos mañana en Punto de las 9, también el día de hoy en la repetición a través del 44.2 y nos vamos con música, ¿qué les parece de Río Roma? Precisamente que el día de mañana abre el Palenque, tan solo un minuto, bonito jueves, ¿tenemos algún saludito? ¿Saludito? ¿No tenemos saluditos? Para Rafa Olguín, mi vecino. Mi vecino que a veces me lo topo cuando vengo del gimnasio en la bici y me dice que se me va a echar el cafecito. Saludos Rafa. Saludos vecino. Hasta allá, mija, ¿tú? ¿Algún saludito? Para mis vecinos, no sé cómo se llama. Bueno, para todos nuestros, oye, ¿qué les parece si mandamos saludos a todos los vecinos? A todos los vecinos. Saludos vecinos, nos vamos, que tengas muy bonito jueves. Nos vemos en la noche 10 y media 44.2 y mañana completamente en vivo, Punto de las 9 de la mañana. Cuídense, bonito jueves. ¡Arriba los vecinos! Bye. ¡Arriba! ¡Y las vecinas! Saludos a las vecinas. ¡Vámonos! ¡Qué ha pasado! ¡Qué enlazó!